Música Querida comunidad de Maipú, queremos invitarlos a lo que va a ser el Pesebre Viviente este viernes 21 a las 21 horas, un Pesebre siempre realizado en comunidad junto a los niños del Jardín Estrellita, los niños del Centro de Día, los niños del Jardín Presbítero Mauro Golé y también hemos invitado al colegio y diferentes actores que se acercan a compartir esta actividad como la familia que representa a esta Sagrada Familia de Nazaret, esto que recordamos los cristianos año a año, este nacimiento que hace a la Navidad, esta natividad de Cristo que llena nuestros corazones, que nos inunda de amor y de esperanza para buscar una vida mejor. Esto es lo que venimos a celebrar y a lo que los invitamos a pasar este día viernes. Y aprovecho para desearles a todos un gracias por acompañarnos durante todo el año en las diferentes manifestaciones de la Secretaría de Cultura y decirles Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo y que el 2019 sea próspero y traiga todo lo que ustedes desean. Gracias por compartir este año juntos.